MENSAJE URGENTE DE GAIA Vengo a ustedes, a todos los trabajadores de la luz, a comunicarles mi pronto despertar. Temblores, volcanes, tsunamis mostrarán su fuerza por mi renacer. El renacer de una nueva era. Todos deben saber lo que pasa, lo que va a ocurrir. Lo que vinieron a ver, pronto lo verán. El nacimiento de la nueva era dorada. El renacer de un planeta de amor sin oscuridad. Es la única manera. Mi esfuerzo será muy grande en tratar de que la menor parte de ustedes se vea afectada por todo esto. Produciré cambios para poder ascender, pues así lo necesito. Sé que muchos de ustedes no entenderán, pero otros muchos sí. A esas personas les pido que expliquen y comuniquen que todo esto es necesario por el bien de ustedes mismos. Traten de comprender lo que verán no será de su agrado. Muchos se enojarán conmigo y me odiarán por verse afectado, ellos o algunos de sus familiares. Comprendan y entiendan, todo pasará dentro de poco. Todo pasará. Solo hay que esperar.